Lucho, contanos de qué se trata esto movido que organizaron hoy a la tarde acá en Rioja y Sarmiento en el Ministerio de Trabajo. Bueno, esta movilización que estamos impulsando acá en Rosario se da en el marco de una jornada de lucha nacional impulsada por sectores del sindicalismo combativo en 11 provincias del país. Hay una marcha en este momento también a Plaza de Mayo para denunciar la situación que hay brutal respecto a los despidos, a los tarifazos y a los topes salariales. Bueno, decimos que es una situación para nada ajena en la provincia sino donde tenemos una expresión agravada de esto. Acá hay expresiones de conflictos, despidos, también que atestiguan de eso los sectores sindicatos como ANSAFE que estamos presentes acá en plena lucha paritaria. Bueno, denunciando esta situación en el marco de un año que ha empezado con un ataque a los trabajadores de una manera brutal, tanto a nivel nacional, cerramos el 2018 con tarifazos que han llevado a que el bolsillo del trabajador tenga que pasar de un 5% a un 20% a pagar tarifas. Bueno, despidos que acá en la provincia hay que decir del 2015 a la fecha hemos tenido 80.000 despidos y ya están planteando que hay 15.000 despidos en la región bajo, digamos, puesto de trabajo en peligro en la región. Con lo cual, bueno, nosotros desde el sindicalismo combativo decimos que no se puede esperar. Una de las consignas de esta movilización es que la lucha es ahora. ¿Y a qué nos referimos? Que las centrales sindicales no pueden seguir deshojando la margarita y viendo en qué lista de la oposición de los partidos patronales se acomodan mientras los trabajadores somos los que sufrimos los ataques que estamos sufriendo. Por eso estamos exigiendo a la CGT, a la CTA, un paro activo nacional de 36 horas y un plan de lucha para frenarle la mano a este ajuste, tanto del gobierno nacional pero también de los gobiernos provinciales como el que tenemos acá en Santa Fe. ¿Cuál es la situación en cuanto a los topes salariales de la que nos estaba recién mencionando Luciano? Bueno, es evidente que con los topes salariales nosotros no vamos a llegar al salario que merecemos en función de todos los tarifazos que han habido y es evidente que tenemos que exigirle a las centrales que se pongan a la cabeza de dar estas luchas porque si no los trabajadores cada vez estamos en peores condiciones. ¿De cuántos son los topes? No, ahora están los topes salariales muy por debajo, se están calculando en función de una inflación que prevén como se realiza todos los años y no en función de lo que necesitamos que es lo que venimos reclamando siempre desde ATE, desde los demás sectores sindicales que es en función de la canasta básica. No quería dejar de decir que mi compañero dijo que parte de esta jornada tiene que ver con las exigencias y con los planes de lucha que hay y el otro muy importante que se pone de relevancia es que el 8 de marzo vamos a un gran paro nacional pero también internacional de mujeres en donde se ponen de nuevo de manifiesto todas las luchas que las mujeres y las disidencias venimos enfrentando en las calles así que también vamos a convocar y vamos a exigir que haya un paro ese día para que todos podamos expresar cuáles son nuestras demandas. Puntualmente, ¿qué le reclaman a la CGT? En función de lo que dice la compañera estamos reclamando que todas las centrales sindicales y todos los sindicatos vayan a un paro para el día 8 de marzo de todos los trabajadores, no solamente un paro de mujeres porque queremos llevar adelante asambleas en los lugares de trabajo y movilizarnos masivamente para ganar las calles en una jornada que va a ser internacional, para frenar los femicidios para luchar contra la precarización laboral para defender los convenios colectivos de trabajo y en función de esta jornada de hoy lo que estamos queriendo, estamos exigiendo a las centrales sindicales un paro activo de 36 horas con un plan de lucha a fondo en camino hacia la huelga general porque lo que estamos necesitando los trabajadores es derrotar el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI derrotar a este régimen político que está en crisis y en descomposición y tenemos que hacerlo ahora no podemos seguir esperando y no podemos esperar a una posible salida electoral como están queriendo hacer estos sectores que están en la tregua sindical desde hace muchísimo tiempo